notasocial.com En esta videonota te contaremos sobre cómo solicitar la pensión madre soltera y cuáles son los requisitos 2020. Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente. La pensión madre soltera es una prestación que se ofrece a todas y cada una de las mamás que estén en situación de alta vulnerabilidad económica y social que a su vez no se encuentren casadas, sean viudas o que hayan sido desamparadas por su pareja, marido y además tengan uno o más hijos menores de 16 años de edad a su cargo. Como dato importante para aclarar y que no haya confusiones esta prestación de la pensión madre soltera es otorgada solamente en la provincia de Santa Fe por el momento. Te contaremos cuáles son los requisitos para cobrar la pensión madre soltera 2020. Como todas las prestaciones para pedir este beneficio hay una serie de requisitos que deberán cumplir. Son variados y a continuación les vamos a indicar cuáles son. La solicitante de la pensión madre soltera tiene que ser la mamá de uno o más hijos menores de 16 años de edad y que se encuentren a su cargo. Tiene que afirmar de forma sumaria y fehaciente el estado de su necesidad y vulnerabilidad económica. Ser viuda, soltera o abandonada. No tener familiares que estén en obligación de forma legal a darle alimentación o productos para alimentarse, ya sea conviviente o no en esta. En caso de que, si lo tuviera, que no estén en condiciones para hacerlo. No tener bienes a su nombre. Tener un sueldo, rentas de ningún tipo de recursos que le ayuden a subsistir. Tienen que tener residencia en la provincia de Santa Fe. Este es un dato importante para aclarar porque hay muchas personas que están teniendo dudas y preguntan de distintas provincias si también pueden tramitarlo. No estar percibiendo una jubilación, pensión o subsidio de cualquier tipo o naturaleza. Y, si en el caso de hacerlo, la prestación no va a poder ser más elevada al monto determinado por la ley 5.110. Ahora, pasaremos a comentar cuál es la documentación a presentar para obtener la prestación de pensión madre soltera 2020. Los datos y la documentación necesaria para presentar, para pedir esta pensión, también son variados, al igual que los requisitos. Principalmente, es necesario presentar los papeles de los niños y tienen que presentar la siguiente documentación. Tienen que presentar el certificado de escolaridad de cada uno de los hijos. Dar un número de teléfono de contacto, correo electrónico, etc. A su vez, tienen que presentar una fotocopia de la libreta de casamiento o de familia, fotocopia del acta de matrimonio en caso de que correspondiera. Número de documento, recibos de haberes y localidad de residencia de familiares que se encuentren en la obligación a darle algún tipo de asistencia a los menores de edad, más allá de que se trate de los padres, abuelos, hijos, hermanos o cónyuge. Tienen que presentar una fotocopia de la partida de nacimiento y la misma deberá estar actualizada. A su vez, presentar todos los menores de edad a su cargo. Tienen que presentar una fotocopia de los últimos recibos de haberes o ticket de plan social de todos los mayores de 21 años de edad que convivan en el mismo hogar, en caso de que correspondiera. Van a tener que llevar una fotocopia del documento de cada uno de los miembros de la familia. Todos aquellos deberán de tener el mismo domicilio. Por último, deberán presentar una fotocopia de la sentencia de divorcio de la madre, en caso de que correspondiera. Esta fue la documentación y requisitos para solicitar la pensión madre soltera 2020. Recordamos que esta pensión es únicamente para la provincia de Santa Fe. Si te ha servido esta videonota, puedes dejarnos un like. Si tienes alguna duda, puedes dejarnos también un comentario. Y por supuesto, suscríbete para recibir más información como esta diariamente. Muchas gracias. 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 Gracias.